Según la Real Academia Española, anfitrión es la persona que tiene invitados a su mesa o a su casa. Y el ochentismo acá está full, ¿no es cierto? Se supone, en nuestro terreno. Presente. ¿Qué pasó en esa bisagra de la dictadura y la liberación del 83? Aparecieron un montón de cosas que estaban guardadas y todo eso, ¿no? A nivel musical, a nivel artístico. Contame un poquito tu momento. Y la válvula de la goza de presión. Claro, exacto. Fuimos parte, todos los que estamos acá, parte de hacedores de la gran válvula de escape. Total, total. Que si no implosionábamos, si no explotaba eso, implosionábamos. Y en tu caso, la conexión rock and roll con el tango, ¿fue como natural que tenías como una familia de niñez tanguera? Sí, sí. Mi familia materna tanguera, mi familia paterna de la ópera y mis primos del rock. ¡Qué groso! ¡Qué congelación espectacular! ¿Y cuándo te decidiste hacer ese cambio? Siempre, no hice, no fue un cambio, fue como comencé a amasarlo y a nutrirme de todo lo que iba absorbiendo y bueno, ese es el resultado de lo que soy. Espectacular. ¿Se conocen de hace...? Mil años. Mil años. Mil uno. Y tu conexión, a mí me gusta porque los tres tienen como conexiones que me gusta subrayar. Lo tuyo con la actuación y la performance, digamos, y el medio ambiente. ¿Cuándo fue esa conexión y esa sumatoria de ponerle el cuerpo y tu tiempo hasta ponerle esta causa? Bueno, la performance en realidad fue lo que sintetizaba para mí las diferentes disciplinas artísticas que yo, viste, hago de todo. Claro. Entonces, la performance a mí siempre me permitió poder canalizar ahí las diferentes disciplinas, tanto la música como la composición, digamos, pictórica. Sí, sí. La literatura o, bueno, el teatro, la palabra y el hecho escénico, ¿no? Y el personaje, claro. Y el cine, claro. Sí, sí, el cine también. Que es lo que más me representa, digamos, como artista, me parece, ¿no? Que es ahí donde confluye todo, las diferentes disciplinas. Porque, viste, que si no siempre te dicen, ay, haces tantas cosas que nunca vas a hacer nada bien. ¿Quién sabe? Esa bolivión nos la dicen bastante seguido muchos. Entonces yo digo, bueno, pero para ser performer tenés que saber hacer de todo. Claro, exacto. Además que es lo que me sale, lo que siento hacer y listo. Y listo. Y listo. Entonces, bueno, eso es como un hilo conductor. Y después el ambientalismo apareció justamente por, bueno, por mi amor por la naturaleza. Yo siempre viví vinculada a la naturaleza, ¿no? Siempre me gustó la intemperie, qué sé yo, la montaña, el mar, el delta que amo. Y, bueno, cuando de repente uno se da cuenta que eso se está degradando a pasos agigantados, ¿no? Cada vez peor es la cosa, ¿no? Es cada vez peor. Entonces, bueno, ya ahí me empecé a preocupar y dije, bueno, tenemos que hacer algo, hay que hacer algo. ¿Viste? ¿No? Hay que salvar el mundo, que además es otro hilo conductor de mí. Sí, 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 sí. ¿No? Salvar el mundo, salvar el mundo. No, es que es el rockerismo, es la cosa así de, ¿entendés? Hay como una base rockera que tiene que ver con eso, ¿no? Sí, sí, yo no sé si soy tan rockera, pero bueno, ponele, salvar el mundo, sí. Bien. Es algo en común que tenemos. Y le pones el cuerpo y toda tu energía en este momento. Sí, me pongo mucho el cuerpo, le puse, digamos, con Reciclarte. Empezamos en el 2009, pero ya de antes, en el 2001, yo había hecho como un piloto, donde ya empezaba como a tratar de hablar de estos temas, que eran temas que en ese momento, digamos, la gente no sabía ni de lo que le estaba hablando. Y lo mismo cuando empecé con el tema de los desechos y de los sobrenadantes plásticos en el Delta y como empezar a tomar conciencia de qué hacemos, a dónde tiramos todo lo que tiramos. Claro, claro. Y bueno, ahora ya está mucho más entendido. Es difícil comunicar eso, ¿no? Porque nosotros que estamos criados, mal criados en ese sentido, ¿no? Poner las pautas de cómo ordenar es un quilombo. Sí, porque la gente, viste, todo lo deposita afuera. Nadie se saca cargo de su propia responsabilidad, ¿no? Claro. O sea, en la basura es algo muy sencillo. Tenés que separar en tu casa. O sea, es así, primero y principal. Porque después, si vos separás todo y los reciclables los pones todos juntos secos y limpios, aunque se lo lleve el camión de la basura normal, común, que lo lleva todo el SEAMSE, en el SEAMSE, la gente que recicla, que hay un montón, no tiene que estar revolviendo entre toda la basura sucia, ¿entendés? Entonces, bueno, esta conciencia es algo bastante difícil. Y, bueno, es algo que venimos haciendo con Reciclarte así graciosamente, porque siempre hago performances medio como simbólicas, ¿no? Claro. Como la de Yemanshá en Petrolada, que hice en el 2011, que fue la que más la gente la vio, esa, que salía del agua con todos los peces muertos y los envases y todo en Petrolada. Como para que la imagen misma tenga como la claridad y mensaje. Claro, exacto. ¿No? Exacto. Écate. Écate. Claro. Écate. Te agradeces, Cate. Está buenísimo, está buenísimo. Samaleo, vas a tener que hablar, man. Voy a tener que hablar. Te lo pido, por favor. De las trasnoches de los ochentas a la ecología, no sé. ¿Dónde quedaron esas noches? Pero quiero... Sí, 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 sí. Siguen, ¿no? Cemento, por favor. Cemento, por favor, acá cerca. Sí. Acá cerca, ¿verdad? A cinco cuadras. Sí, sí, sí. A cinco cuadras. Porque por eso que decías, yo fui público de los twists. Recuerdo esas noches en el Marabú y también la veía a Katia en sus performances alocadísimas. Así que increíble estar acá sentado con ellos. ¿Y tu libro qué cuentan? Mi libro intenta, de alguna manera, reconstruir esa bohemia, toda la suerte que tuve de compartir con esos artistas tan maravillosos. Quizás no soy un personaje tan famoso como para merecer autobiografías, pero al estar conectado con toda esa Buenos Aires tan creativa y artística, se vino ahí un... Además que la viviste así, a la par, exacto. Muy, muy, con Dani tenemos muchos recuerdos en común. Sí. Pero perdón, yo quiero decir, ¿no? Porque mirá lo que es esto. Espectacular. O sea, perdón, acá es uno de los volúmenes. Es una bestialidad. Miren lo que es esto. Están escritos con humor, tampoco es algo solemne o... Espectacular. Ni mucho menos histórico. Espectacular. Impresionante. Impresionante. No sabías de ellos vos. No, no tenía idea. Espectacular. No tenía idea que era escritor y prolífico y con semejantes Biblias. Muy lector, muy lector desde niño. Ah, mirá. Son mis padres y... Mirá, qué bueno. Muy lector. Qué bueno. Libri y yo tenemos algo en común que nuestros padres nos formaron de una forma muy, muy particular y creo que ahí está un poco el germen. ¿Particular para buena? Para buena. Bien. En la fantasía de la niñez está todo. De alguna forma el libro o las cosas que escribo o las músicas que hago siempre tienen ese tinte de la niñez. De recuperar, de conectar con eso. Por supuesto. Y creo que es como lo que hacemos todos, básicamente, ¿no? Los sueños, la conexión con los sueños primeros. Para mí es así. De chico yo soñaba exactamente con una situación como esta, o tocar, con todos los músicos que tengo que tocar, tener los instrumentos. Es como que es un sueño cumplido la vida de las personas que tenemos algo que ver con el arte. Y bueno, dicen que el deseo se transforma en la realidad, ¿no? Exacto. Es el mejor de los casos. Bueno, en todos los casos, casi. No, pero mucha gente que desea cosas... Hay que tener cuidado, ¿viste? Con lo que decías. Exacto. Porque se te hace realidad. Es verdad. No, está bueno, está bueno. Ese dicho es muy real, ¿no? Es real. Sí, los deseos y los sueños es la materia prima. La materia prima total. La materia prima total. ¿Y te imaginabas y soñabas cantar música de Citarrosa? No. Esto sí que pasó ahí. No, pero siempre lo admiro muchísimo. Y un día se me ocurrió, entré por la anécdota de, bueno, una interpretación del que me mostró la canción. Era pequeño, yo no tan pequeño, pero me llamó mucho la atención la anécdota. Entonces me pareció una bandera, un estandarte esa canción. Grosa. Me pareció una gran canción. Y la orquesta no sirve, no tiene, más que un solo violín que le duele. Porque a Becho le duelen violines, que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al amor y al dolor no los nombre. Becho tiene un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama. Por las noches como arrepentido, vuelve a amar ese triste sonido. Mariposa, mariposa, marrón de madera, niño, violín que se desespera. Cuando Becho no toca y se calma, queda el violín sonando en su alma. Vida y muerte, violín, padre y madre, canta el violín y Becho es el aire. Ya no puede tocar en la orquesta, porque amar y cantar eso cuesta. Eso cuesta. Becho toco al violín en la orquesta. Becho toco al violín en la orquesta. Becho toco al violín en la orquesta. de todo lo otro que hice en la tele. Ahí hay como un supuesto cortocircuito, pero que vos lo manejaste con un feeling. La verdad es que para mí era como aprender el oficio. Claro. Hice de todo para aprender el oficio de la tele. O del cine. Yo lo he estado con Porcelo, algún tipo de película. Sí, del cine también. Estar delante de actuar para la cámara. Lo tomabas como un ejercicio por ahí. Sí, para mí eran ejercicios. Y después, cuando ya está, cuando llegué al listo, me fui. No seguí. No era tu camino, básicamente. No, porque eran muchas horas de trabajo y la verdad que no me sentía representada por cómo se contaba en esa época, además, la que yo trabajé. Porque ahora, digamos, en las plataformas y en las series y eso, hay, la verdad, propuestas mucho más interesantes. De narrativas, de cómo está trabajado estéticamente y como toda la cuestión. Pero en esa época la mala novela, la comedia, esto que salía en la tele. Sí. Y lo artesanal es fundamental para crear el personaje. Lo artesanal, lo verdadero, digamos, lo fuera de la industria, quiero decir. Sí. Yo creo que, mirá, la gente lo que a mí me reconoce, en realidad, por lo que se acuerda de mí, más es por cemento. Claro, exacto. O sea, las cosas de la tele es como que terminaron, viste, desbujadas. Sí, la gente me conoce. La popular, sobre todo, Cati, Cati, viste. También, ¿no? Muy diferente a otro punto de cemento, pero las telenovelas refieren un poquito. Sí, sí. Pero bueno, todo ese conglomerado de públicos, digamos, se amalgaman de últimas en esta especie de cosa de la distinta, de haber logrado hacer las otras cosas, que todo el mundo tiene la data de cemento, aunque no hayan ido antes. Y como que eso es, fui como representante de, bueno, esto que nos pasaba en los ochentas, que fue, viste, empezar de vuelta con una, qué sé yo, con otra cultura, ¿no? Porque imagínate, veníamos de la dictadura, que era todo, viste, cuadriculado, gris y azul. Y peligrosísimo, además. Y muy peligroso, y de repente, viste, era, se abrió todo y, bueno, yo tuve la suerte de estar en Europa, con lo cual yo venía con toda la data de allá, que, por suerte, en Europa, además, y vos creo que en Brasil estuviste, ¿no? Pero bueno, en Brasil igual también estaba medio jodido en esa época. Sí, pero te perdés mucho más fácil en Brasil, hay mucha selva. Claro. Pero bueno, en Europa era una época genial, porque era súper, después del 68, viste, que todos los, que la revolución estudiantil, ¿no? O sea, la imaginación al poder. Exacto. Era la imaginación al poder. Era lo mío. Era una buena consigna, digamos. Era lo mío, era lo mío. Entonces yo estaba, hacía full, qué sé yo, y Omar, por supuesto, también, porque él era una rata de biblioteca, viste, estaba todo el día humiando a ver qué podía. Yo iba con él a la Biblioteca Nacional a dormir a la mañana. Eran muy cómodos para dormir. Y un silencio. ¿Y vos fuiste a Europa primero a tocar o te fuiste y de repente empezás a tocar por ahí? No, primero fui de mochilero. Ah, de mochilero. Pero ya había tocado con Charlie, con los abuelos, con los tuits. Pero allá tocaste más tango que rock and roll. No, no. Decidí, primero, mi primer viaje a Europa, decidí comenzar de cero. Ajá. Con Lions in Love. Éramos un dúo, digamos, una mujer que canta, Stephanie Ringer. Sí. Y yo hacía las canciones y empezamos a tocar en la calle después de haber tocado con los abuelos. Claro. Eso fue en el 86. Ahí volví en el 94 y ahí en mi vuelta descubro, digamos, que aprendo a hacer justamente con Fernando. Me dice, estos tangos hay que grabarlos. Qué groso. Hay que grabarlos. Digo porque nos encontrábamos también en Madrid en la época de Lions y cuando él regresa a Buenos Aires tiene lo que vos hablabas, ¿no? Ese cambio entre el rock y el tango. ¿Y vos ya tocabas a Andoñón? Sí. Y ahí humildemente hicimos los primeros demos y todo y empezamos a grabar esos tangos maravillosos que él escribió en esa casa de Villa del Parque. Sí. En la calle Artigas. En la calle Artigas. ¿Y eso siguió como un tiempo largo presentándose en qué lugar de Europa? ¿En qué país? Sí, un tiempo... En el Vino tocamos mucho. Ah, en el Cruze también acá. Sí, sí. ¿En el Club del Vino pasaban cosas espectaculares? Sí, bueno, tocamos todos los viernes y sábados de trasnoche después del Quinteto Real o de esa ganglia. ¡Fa! ¡Por favor! Era una cosa de locos. ¿Ira escuchar el Quinteto Real? No, estábamos ahí en bambalinas. ¡Tremendo! Una aplanadora absoluta. Una aplanadora absoluta. Tremendo. No contaban. Fue la primera... El dúo o orquesta que no contaba. Salían tocando. Salían tocando. No contaban. Era como un... Sí, no, era impresionante. No contaban ninguno. Ni Salgan. Uno era testigo de algo muy mágico, muy terrible. Y bueno, Elío poniendo no bajaba el volumen nunca con el enchufado. Me acuerdo que él decía que en un momento que Salgan ya se había hartado de las orquestas grandes El Delío le dijo yo puedo tocar con usted y hago todo lo que hace la orquesta con la guitarra. No se tuteaban. No se tuteaban. Exactamente, absolutamente. Qué maestro. Sí, sí, maestro. Maestro de Elío. Maestro absoluto. Esa guitarra electroacústica. ¿Viste lo que era? No era ni la rapiza. No sabrá qué era. Qué marca era. Mejor que no sepamos. Y sonaba hermosa en las manos de él. Qué bien que sonaba. Yo creo que le sacaba sonido solamente él. Contame qué vamos a tocar juntos. ¿De qué proyecto es? Justamente, viene a cuento. Te convoqué como baterista impresionante. Por favor, espero que te repitas. Me encanta como tener una batería. Sabés que soy fan de los discos de Mía y te he escuchado un montón de veces tocar. Y es parte de esos discos que hice un poco por hobby como con el bantoneón protagónico. Intenté darle como un pulso dadaísta, sin que se malinterprete pretencioso el término, a todo eso. Y es a Buenos Aires multicolor con mis limitaciones, por supuesto, porque no soy ningún virtuoso, pero lo uso para componer. Pero conecta, boludo. Es lo único que me importa, básicamente. Músicos que me ayudaron a resolver las partes así eruditas. Y me encanta. Me encanta estar en ese lugarcito. ¿Seguís con el proyecto? Por supuesto. Sí, sí, sí. Mezclado también con tocar con chicos de generaciones más actuales, gente de mi edad, incluso más grandes. O sea, aunque suene cursi, estoy como en un estado de gratitud por todas las cosas vividas y con la capacidad de asombro, por supuesto, muy a flor de piel para todo lo que venga. Es lo más importante. Así que ese es el plan. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!